La Autopista Toluca-Naucalpan, que hoy se pone en operación, cuenta con cuatro carriles y tiene una longitud de 39 kilómetros, permitiendo una afluencia inicial de 30.000 vehículos. Esta vía inicia en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca y conecta con la Autopista Chamapa-Lechería. Permite hacer este recorrido en 22 minutos, reduciendo el tiempo de traslado a menos de la mitad. En esta obra se generaron 1.000 empleos y cuenta con el puente más alto del Estado de México, con una altura de 115 metros. Además, se retiraron 12 millones de metros cúbicos de tierra, lo que equivale a seis estadios azteca. Permite alcanzar una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora. La Autopista Toluca-Naucalpan, que hoy se inaugura, fortalece la conectividad del Estado de México, potencializándolo como el principal centro logístico del país. No solo del Estado de México, señor, también de la Ciudad de México, que va a permitir eliminar tráfico en la zona de Álvaro Obregón, Cojimalpa, señor, las entradas a la Ciudad de México por la zona de Toluca. Esta autopista es una autopista de altas especificaciones, con 39 kilómetros de longitud. Calculamos que puede alcanzar un aforo de 30 mil vehículos, que es un análisis muy conservador. Durante la construcción de esta autopista, señor, más de mil empleos, una inversión de 11 mil millones de pesos. Al ser de altas especificaciones, son cuatro carriles, dos por sentido. Y podemos hacer, cuando hay mucho tráfico hacia el Valle de México, ahorros que se abaten a menos de la mitad el tiempo de recorrido. Los beneficios, señor, como ya le decía, del tiempo, por supuesto, la conectividad. Estamos acercando a los mexiquenses del Valle de Toluca con los del Valle de México y generando oportunidades de desarrollo regional y económico en estos polos. Por supuesto, señor, también es un puntal para fortalecer la comunicación entre el sistema aeroportuario y metropolitano, señor. Esta autopista, señor, tiene siete superestructuras, un viaducto de más de un kilómetro doscientos, seis puentes, uno de los con los que estamos actuales, estamos pisando, 115 metros de Gálibo, y en total estas estructuras suman más de cuatro kilómetros de los treinta y nueve. Sobre todo, señor, apuntalar que la reducción es en tiempo y cómo estamos, usted está acercando a los mexiquenses, los dos mexiquenses, tanto del Valle de Toluca como el del Valle de México. Sí, donde estamos ubicados es este. Cruza cuatro municipios, el municipio de Lerma, el municipio de Toluca, nos acompaña el señor alcalde, el municipio de Huizquilucan y el municipio de Naucalpan, también nos acompaña la alcaldesa. Enseguida, el gobernador del Estado de México, la presidenta municipal de Naucalpan y el presidente municipal de Toluca llevarán a cabo la develación de la placa con la que queda inaugurada la autopista Toluca-Naucalpan. Los invitamos a escuchar el mensaje del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en una obra de gran relevancia para el Estado de México, una obra que significa fortalecer y continuar creciendo la infraestructura carretera que tiene el Estado de México y significa seguir impulsando al Estado de México como un Estado atractivo a la inversión y, sobre todo, el potencial que tiene el Estado de México para ser el centro logístico del país. Por nuestro Estado transita el 40% del transporte de carga de todo el país y la ubicación geográfica que tiene el Estado cerca de la zona metropolitana del Valle de México en donde está un mercado de consumo de más de 20 millones de personas, la infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria que tiene el Estado de México lo convierten en un Estado atractivo para la inversión, en un Estado con un gran potencial para ser un centro logístico y, por supuesto, un Estado que sigue impulsando la infraestructura para generar estas condiciones. Hoy estamos poniendo en marcha la autopista Toluca-Naucalpan, una autopista que representa, primero que nada, un gran beneficio para toda esta región del Estado de México y del Valle de México, una autopista que mejora la conectividad entre el Valle de Toluca y el Valle de México, que disminuye los tiempos de traslado en más del 50% para los usuarios de esta ruta, que acerca mucho más los dos valles, el Valle de Toluca con el Valle de México y que nos permite, además, seguir impulsando el desarrollo de toda esta región. Esta autopista, que además, en especial, transita por cuatro municipios muy relevantes del Estado de México, el municipio de Toluca, donde inicia, el municipio de Lerma, el municipio de Huizquilucan y el municipio de Laucalpan, que en su conjunto, estos cuatro municipios generan el 31% del PIB del Estado de México y son municipios pujantes que tienen una gran relevancia en la actividad económica del Estado. Quiero agradecer que nos acompañen hoy la presidenta municipal de Naucalpan, el presidente municipal de Toluca, que además de verse beneficiados por esta obra en los municipios, nos han ayudado y han contribuido para poder continuar con los trabajos de una obra que a lo largo del tiempo, a lo largo del camino, ha tenido y ha pasado por distintas etapas complejas, de retos, que ha habido que resolver para poder llegar a la conclusión el día de hoy. Quiero también agradecer que nos acompaña Alejandro Abumrad, director general de Ideal y concesionario de esta autopista, porque la inversión privada también es una parte fundamental para poder llevar a cabo obras de gran relevancia como la que estamos impulsando el día de hoy. Esta autopista, que tiene una inversión de más de 11 mil millones de pesos, que además de la inversión, nos permite hablar de una importante generación de empleos, más de mil empleos directos y cerca de 5 mil empleos indirectos que se han generado a lo largo de la construcción de esta obra, pero sobre todo lo que traerá como beneficio el día de mañana. Esta obra es un eje vital de importancia para la conectividad del Estado de México. Es parte de una obra que está inmersa en la mejora de la conectividad del sistema aeroportuario del Valle de México, que nos permite acercar el aeropuerto de Toluca con el nuevo Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles y con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como parte de un programa integral que trabajamos con el Gobierno de México, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para impulsar la conectividad de todo el centro del país y el fortalecimiento de este sistema aeroportuario. Hoy en día ponemos en marcha esta autopista, que como comentábamos, disminuirá los tiempos de traslado a más de la mitad. Prácticamente, pues, si uno tomaba la autopista, la carretera federal de Toluca a Naucalpan, pues son cerca de hora 20 más o menos de traslado. Y hoy en día con esta autopista se podrá estar transitando en menos de 25 minutos ese tiempo. Significa ahorro de tiempo, significa eficiencia, significa competitividad también, por supuesto, y significa desarrollo para toda esta región que se va a ver beneficiada con esta obra. Las características de la obra, que además ya han sido mencionadas por el secretario de Comunicaciones, creo que vale la pena resaltar, no nada más la inversión y la generación de empleos, sino también, pues, lo que significa hacer una obra de este tamaño, de estas condiciones. El hecho de compararlo con lo que se ha puesto de concreto, por ejemplo, para hacer esta obra equivalente a la construcción de tres estadios azteca, nos da un poco la dimensión de la importancia y del tamaño de esta gran obra que se está poniendo en marcha el día de hoy aquí en el Estado de México. Y también, por supuesto, reconocer el gran trabajo que se ha venido llevando a cabo por parte de las instancias federales que han participado para la construcción de esta obra, de las instancias estatales, la Secretaría de Comunicaciones, al Secretario de Comunicaciones le reconozco porque ha sido una prioridad desde Carracó, nuestro gobierno, el poder darle continuidad a esta obra. Por supuesto, también a las autoridades municipales de Naucalpan, de Huizquilucan, de Lerma, de Toluca, que nos han ayudado en todo el proceso de apoyo a las demandas sociales para poder llevar a cabo esta importante obra y que hoy con la suma de esfuerzos de todos podemos concluir esta etapa y podemos iniciar una nueva con esta construcción. Estoy seguro que esta obra representará un gran beneficio para el Estado de México, representa inversión, representa generación de empleos, representa desarrollo hacia adelante y representa competitividad para nuestro Estado. No nada más para los municipios que se van a ver beneficiados con el tránsito de esta autopista, sino de toda esta región del Estado de México y del Valle de México. Es una obra de gran relevancia y hoy la ponemos en marcha con un gran orgullo porque además se convierte en una obra emblemática para el Estado de México, en muchos sentidos. Incluso hasta por contar con el puente más alto de todo el Estado de México, el Puente de la Concordia, en el que estamos el día de hoy, un puente de 115 metros de altura que también simboliza la fortaleza y la importancia de estas obras que estamos impulsando el día de hoy. Muchas gracias a todos los que formaron parte de este trabajo. Quiero, y aprovecho porque además están aquí presentes, a la Secretaría de Gobierno del Estado de México, a la Secretaría de Gobernación Federal, al subsecretario Alejandro Encinas que estuvo participando también de manera importante en esta obra. En fin, esta obra significa de verdad un trabajo conjunto de todos los niveles de gobierno para poder llegar a ser la realidad. Y hoy nos da mucho gusto que se ponga a disposición de todos los habitantes del Estado de México, de la Ciudad de México, de este gran valle y que estoy seguro que fortalecerá la comunicación y también el desarrollo en nuestro Estado. Muchísimas gracias a todos los que participaron en este proyecto y muchas felicidades. De esta manera concluye esta inauguración. Se despide el Gobernador del Estado de México agradeciendo la amable asistencia de todas y todos ustedes, deseándoles que tengan un excelente día.